Hoy hablaremos de Peña Nieto, les mostraremos el video de un ladrón a quien le roban la vida. ¡Ay, qué arjona soy! Les diremos los pedidos más estúpidos e incomprensibles que hace la gente en Starbucks. Les hablaré de un joven que cometió un asesinato a causa de Facebook y de la situación actual de Lea Michele. ¡Ay, qué arjona soy! En Facebook está circulando un video que ha generado diversas opiniones. Ya saben, siempre hay gente que apoya e intensos que solo atacan o unos que se manejen y están en contra, etcétera, etcétera. En este video se muestra un sujeto que se defiende ante el asalto de otro hombre y ¡pum! lo mata. El sujeto fue nombrado Buen Ciudadano. Pero antes, veamos el video y ya después opinan y comentan o atacan con odio como si nosotras fuéramos las culpables del video. Adelante. Pues muchos dirán que qué barbaridad, que es un asesino miserable, que el ratero es un humano y merece no sé qué, bla, bla, bla. Pero si todos tuviéramos la mitad de los huevos que tuvo este señor, otra cosa sería. Y seguro van a salir de doble moralistas a defender al ratero. Pero pues es probable que ese güey también haya matado a mucha gente para robarle sus pertenencias y dinero, por el cual ellos sí trabajaron. El mundo necesita liberarse de gente que no aporta, patracios. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero no veo necesario yo, al menos, que lo matara. Quizá lo hubiera podido detener mientras lo apuntaba y así en lo que llegaba la policía o algo. Y arriesgarte a que te mate. Además, ¿qué iba a pasar? Quizá lo iban a soltar e iba a seguir de asesino ratero o igual si lo llevaban preso a ocupar nada más un espacio en la cárcel. No sé, para mí en definitiva la gente que aterroriza, mata y roba no merecen absolutamente nada más que lo mismo. Ay, güey, me pongo bien intensa. Pero es que neta, la gente mala... ¡Fea mil! Retínense. ¡Para allá! ¡Pacuyá, pacuyá! Starbucks se ha convertido en uno de los centros de reunión preferidos de pertenciosos, pseudo-riquillos, hipsters, fotógrafos, etcétera, etcétera. Al parecer, todo puede ser pedido y otorgado en uno de estos locales. Crema batida, leche entera, descremada, deslactosada, light, caramelo, galletitas... Bueno, hasta podemos pedir la temperatura exacta de nuestra bebida. Y comienza a parecer que ya no pedimos café, sino pinches pasteles o un pedo así. Lo peor es el lenguaje con el que los clientes de Starbucks realizan sus pedidos. Se le pidió a un grupo de fans de Starbucks que mencionara el pedido más absurdo que han solicitado. Y encontramos los peores de los peores. Conforme sube el conteo, sube el horror. ¡Número uno! Alto leche sin grasa con lluvia de caramelo. ¡Qué mágico! ¡Danda Paula no vino! Número dos. Triple, veinti, mitad dulce, sin grasa, caramel, macchiato. Hasta parece que hablamos latín. ¡Número tres! Grande quad sin grasa, una porción sin batir mocha. No encontré sentido en esta pinche oración. Quad quiere decir cuatro shots de expreso. O sea, además te atascas para morir. Número cuatro. Propuccino sin grasa con extra crema batida y jarabe de chocolate. Pero sin grasa, please. Número cinco. Descafeinado con leche de soya, un shot extra y crema. O sea, soya y crema, ¿quién les ha hecho tanto daño? ¡Guácala! Número seis. Propuccino sin grasa con extra crema batida y jarabe de chocolate con leche de soya a 120 grados, por favor. A 130 ya no, porque es muy, muy caliente para mi paladar y se quema. Número siete. Venti, helado, avellana, macchiato, jarabe sin azúcar, shot extra, hielo light sin agitar. Me perdí en jarabe sin azúcar. O sea, si alguien llega y me dice eso, le digo, tu mamá, cabrón. Y en crocs. Número ocho. Hielo, media K, ristreto, venti, cuatro porciones, sin azúcar, canela, dolce, latte, soya. Y luego te vas rapeando a esperar tu pedido. Yo, yo, niki. Número nueve. Catamil, macchiato, venti, descremada, shot extra, extra caliente, extra batido, sin azúcar, extra pendejo. Soy yo, 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 niki. Qué asco, gente. Número diez. Té, chai, latte, grande, tres shots, leche descremada, agua light, sin espuma, extra caliente. O sea, agua light, please. ¿Agua light? No sé, agua light. Es la que me mantiene en forma. Y como ustedes van a empezar a joder, sí, no funciona. Número once. Alto quad, canela, shot extra, crema, riseto, sin azúcar, extra batido, venti, leche sin grasa, con dos por ciento de espuma. ¡Con dos por ciento de espuma! Ah, suena simple, ¿no? Piénsalo dos veces. Dos por ciento. O sea, gente, ¿de verdad llegaron a esto? Ni neta, yo me quedé en la época en que ibas al café Jarocho en Coyoacán a pedir un café calientito y ya. Pero no les voy a decir que yo sea eso porque no me van a bajar de naca y no. Yo quiero brillar en sociedad así como ustedes. Güey, yo me quedé cuando decían, vamos a comer un café en la maquinita de Luxor, güey. Soy tan rebelde que un día me voy a meter a Starbucks y cuando me pregunten qué quiero voy a decir un café. Y esperaré a que el que me atienda explote y se muera. Así la cabeza. Oye, ¿me das un café, por favor? ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¡33-12, 33-12! ¿Me das un café americano? Y todos. ¿Me das el café de tus ojos? Ah, ¿verdad? Soy una poetisa del amor. Luego de enterarse a través de Facebook de que su exnovio tenía una nueva relación, un adolescente de 17 años planeó el asesinato de la misma. Sin embargo, la misma red social fue la que delató al joven. Carlos se delató como el homicida de Estefanía Carolina Teruel Baena, de 18 años, al publicar en su muro de Facebook una pregunta sobre si alguien había visto un cuerpo en un campo de fútbol. Está loco, güey. Freaky. Mismo que fue abandonado en el municipio conurbado de Escobedo, en Monterrey, Nuevo León. Bueno, Monterrey está lleno de... Guapos. Después de ser interrogado, Carlos confesó que ha asesinado apuñalados a Estefanía tras saber que esta tenía una nueva relación. Dijo que se quedó de ver con ella y cuando pasaban por un campo de fútbol en la colonia Los Eucaliptos, él comenzó a golpearla, posteriormente sacó una navaja y la atacó repetidas veces en la espalda y en el abdomen hasta provocarle la muerte. ¿Qué pedo? Jueguen Xbox, cabrones. Such a weirdo. El cuerpo de Estefanía Carolina fue encontrado por vecinos del lugar el sábado por la mañana y fue identificado por su madre. ¿Qué te pasa, bebé? ¿Qué tiene en la cabeza? O sea, ¿todavía ni les termina de salir pelos en la cola y andan haciendo estas atrocidades? Lo bueno es que yo ya estoy grande y nada más me entero de algo cabrón y yo te hago carne molida. Tú sabes quién eres. Carne molida. No, no es cierto. Es broma. No, sí, no. Sí, o no. Sí, o no. Sí, no. No sé. Te amo. Carne molida. Hubieras dicho peluchos en el estuche. ¡Pelos en la cola! O películas en la videocasetena. Pelos en la cola. Pups. ¿Ya tienes pubes, amiga? Ya. ¡Pelos en la cola! Fuera de broma. Espera. ¡Fuera de broma! Fuera de broma. Esto es para que vean que las redes sociales están literal, literal apoderándose de nuestras vidas y relaciones. Carne molida. Lea Michelle reapareció ante la luz pública el domingo pasado. Indiscutiblemente su cara de tristeza lo dijo todo. Al fin está intentando volver a la normalidad después de retirarse de la vida pública para llorar la pérdida de su novio y compañero de reparto, Cory Monty. Pocos días después de tuitear una foto de Cory diciendo que él vivirá para siempre en su corazón, ella fue vista en Los Ángeles llevando puesto un collar con el nombre de él. Michelle salió el domingo 28 de julio por primera vez después del 13 de julio cuando se dio a conocer la muerte de Monty de una sobredosis de drogas y alcohol. La cantante y actriz de 26 años llevaba unos mentes oscuros y un chongo en la cabeza. Lea se integrará a la quinta temporada de Glee el lunes 5 de agosto, según lo reveló su compañera de reparto, Naya Rivera. Y pues aquí les dejamos las fotos de Lía. Y como saben, hoy es miércoles de preguntas. ¡Ay, qué felicidad! Ya sé que les encanta todo esto, a nosotras no, pero pues ni modo. Carlita, ¿qué nos tienes para hoy? Puras ofensas y críticas de WeWord, pero hay diez novedades. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de Messi y su supuesta infidelidad? Y si es Photoshop o si no, que nos vale últimamente un carajo. Nada más teníamos que decírselos qué pasó a ella. Alexis Ferreira comenta, váyanse a la verga, Messi seguirá siendo bien chingón y eso no es infidelidad, es un rato de diversión. O sea, nadie habló de su calidad futbolística, ni dijo que iba a fracasar para siempre en el fútbol a mí. Y en segunda, ojalá que a tu mamá le estén haciendo esos ratos de diversión. Ojalá, y a tu hermana también. Y si no sales con tus tonterías de que no tienes mamá o hermana, entonces que se lo esté haciendo tu esposa. Y si no tienes, tu novio. Y si tampoco tienes novio o novia. Pues muérete solo. Quédate con tus ratos de diversión y llénate de sida y muérete. Rodolfo Navarro, confirmen si Carla se puso esa blusa para no distraernos con sus chichotas. Pues sí lo había hecho y como te diste cuenta, hoy la traje para que volvieras a poner. Qué barbaridad. O sea... Aparte ni le hago bien, no más le hago. Es que no sé moverla. Me veas paderísimo. ¿Sabes moverla? ¿Qué voy a mover, güey? ¿Qué voy a mover? ¿Por qué me ofendes? Está bien, nadie sabemos moverla. Eduardo Alonso. Ustedes dos son la neta. Eduardo Alonso. Ja, 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 jiji, jiji. La verdad, verlas me hace el día. Sigan así y sigan burlándose de los que se burlan de ustedes. ¿Qué les cuesta, gente? Te hago aguos. Ash Crimson. Mi pregunta es, con la llegada de su nuevo show, ¿esto quiere decir que se van a ir de CDP? Espero que no. Por ustedes me gustan las noticias. No, nos vamos a ir. No. Esto es un plus, es aparte. Ya dijimos que esto va a salir en Radiotv.mx los miércoles a las 8 a partir de la próxima semana. Es como otro programa. Rocomar 1503. Mi pregunta es, ¿quién es la dueña del Challenger? Eva, ¿cuánto mides? Eva, eres un pinche amor. El Dios del Challenger es el dueño del Challenger. Es Dios nuestro señor. Lo fuimos a rentar para ser mamonas y ya. Claro. Eva, ¿cuánto mides? Dos metros. Uno sesenta y nueve. Y no es broma. Wina Cobain. Mi pregunta para Hortensia y Carla es, ¿qué significan las siglas SDP? Sopita de pasta. La verdad ya no tiene ningún significado. Lo tuvo alguna vez, pero ahora es como CNN, que nadie sabe qué es. Sí saben qué es CNN. Ah, ah. ¿Qué me importa? Solo si lo googleas, Ale. No me interesa, amigos. Escuché Toy Soldier de Britney. ¿Quién es fan? ¿Cuál? ¿Cuál? Del video de Eva and Carla Chow. Es la que yo traía en el coche. Ah, ah, pues no sé. Yo no soy fan. ¿Gustaba esa canción? No, esa canción. ¿Cuál? Me vale vergoglio. Yo soy la fan, Toy Soldier. Es muy buena. No cualquier persona trae esa canción en su repertorio. Saludos, chicas. No cualquiera trae una canción de Britney. Ay, no sé. Esa canción. Sus mamadas. Dijo esa canción. No cualquiera trae esa canción. Sus mamadas. Oigan, tengo este que está increíble. Les voy a contar la historia más o menos. Sí. Como ocurrió. Un señor o señora no sé qué que es muy feliz con la vida que se llama Solit Sinclarita. Mujer. Dice. Neto, estas pendejas si creen que nomás por nacer merecen un espacio, en un programa. Pero qué putas madreas han hecho. Madreas. Ha habido tanta gente en México a quien entrevistar. Como si fuera un programa del pueblo. Nos van a contar sus vidas. ¡Qué mierda! Y le contesta muy inteligentemente. Cris Ocampo hay que casarnos. Dice. Te amamos. Háblale a la policía. Seguro ellos te van a ayudar con el tipo que tiene una pistola apuntándote a la cabeza. Haciéndote ver este canal de YouTube. Ajá. Te amo. Iván Ortega Luna dice. Eva y Carla. Tan padres sus noticias como siempre. Espero. Ahora sí pasen mis preguntas. Eva, si tuvieras que seguir una gira mundial de un grupo de metal. ¿Quién sería? Porque Carla ha sido misionera en alguna iglesia. ¡Ajá, jajá, jajá! Y si es el caso. Sí, cuéntame. Las amo como son. Me han hecho un metalero religioso. Loli. Me gustaría ir a una gira de Motorhead. Se ve que hay puro chups y rock and roll. Y yo jamás he ido a algo así. Eso lo creo mucho. Miente por convivir, ¿ven? La iglesia no. La religión sí. La única iglesia que ilumina es la que arde. ¡Ay! ¡Qué deje soy! ¡Qué bárgara! Es una canción. Next. Entonces, ya. Dice Jime 849 10 11 12 13. La mitad de los comentarios son negativos o las insultan. Si no les gusta la forma de ser de ellas, ¡qué chingadas vergas hacen aquí! Creo que se aburren con su propia vida y tienen la necesidad de estar chingando a otro. Si no les gusta el canal, ¡váyanse a la Bergoglio! Creo que a Eva y Carla les vale tres cuartos de Bergoglio si se van. Se ven tan patéticas esas personas que les dicen lesbianas. Yo creo que sí les gustaría que lo fueran para que les hicieran caso. Me encantan sus videos. Te amo, bebé saurea de amor. ¡Ay, Jime, bebé! ¿Sabes qué? Es tan chido los haters porque le van a dar click y es una vista. Cuenta con una vistita aquí abajito o aquí, ¿quién sabe? Porque estoy al revés y no me importa. Pero gracias a todos los amo. Pepe Monroy. La neta me caen bien y las noticias me gusta como las dan y siempre las veo. Pero, ¿qué pedo con su reality? Yo creo que esa madre ni al caso. Nuestro Eva y Carla Show está antes de SDP. Gracias a que vieron el show que ya hacíamos desde hace más de un año, nos llamaron para SDP. Así es que alguien lo vio y alguien le importó y ahora estamos aquí. ¡Nos viste tú, Pepe! Y a alguien le gustó. ¡Ganamos! ¡Ay, me estoy derritiendo! Shushumato dice... ¿De qué Forever Alone le puede interesar sus insignificantes vidas? Mejor pónganse a trabajar que hay un país en guerra y ustedes desperdiciando espacios en videos pendejos y promocionando sus insulsas vidas. Para que cuando las corran de SDP por lo menos les propongan matrimonio que seguro es la meta en su vida. Pues como les digo, las personas que van a ver el reality es como tú porque estás aquí interesado de alguna manera. Estoy muy segura que vas a ver el programa. Ya te quiero ver viéndolo. Deberías de renunciar al trabajo de tu familia y ir a la guerra y me vas a estar chingando en videos que se te hacen pendejos, ¿no? ¡No seas pendejo! Vete a la guerra a ver qué consigues. Igual y tú si haces algo en la vida en la guerra. ¡Ganamos! Amigos, tengo calor. Dejen de ser haters, por favor. Está bien. No les gusta, no lo vean y tantan. Dejen de mortificar sus existencias. Está bien que sean haters. Bueno. Oigan, tengo mucho calor. Ya no quiero. Adiós, bye. Esto fue todo por hoy. Nos vemos mañana. SDP Noticias. Miren mi tenis, qué bonito. Ojalá no te enamores, güey, porque si no tu Twitter va a valer. No me voy a enamorar nunca. Ese es el secreto. ¡Ganamos!